Hola a todos, bienvenidos a este video, gracias por vernos Vamos a estar haciendo retos, ahora de recrear fotos Yo me voy a poner la ropa de ella, y ella se va a poner la foto, la ropa mía Vamos a recrear fotos, ok? Entonces, ojalá y les guste, y no tenemos planeado que fotos aún Pero Daniel va a escoger los outfits, si yo me voy a ir abajo a escoger los outfits también Y ahorita nos vemos Si les gustó, no olviden regalarnos un like ¿Quieren ver qué me voy a poner? Sí, la primer foto La que voy a recrear yo va a ser esta Ahorita aquí se las ponemos Y la que yo voy a recrear su outfit Yo voy a recrear sus outfits, como me voy a vestir como él Pero como yo tengo más fotos que él, como es más difícil Porque tú no tienes el ropa, así como fotos de tus outfits, ¿verdad? Entonces de fotos que tenemos Donde él está usando su ropa, obvio, su ropa Ahorita me entiende Fuimos a comer para agarrar fuerzas Y hasta aquí atrás listo su primer outfit No manches, ¿se estira? No se estira Sí No, mira Pues de aquí no me voy a quedar Eso es pa'l cuello Acción Listo ¿Qué es? Es esa y la chamarrita Y unas pantuflas peludas ¿Para dónde va? ¿Para atrás? Para atrás No, tira Pero ese es Me la vas a romper Bien rota Germán ¿No te gusta el look de Maluma? No No La aquí me tomó esta pata La aquí me tomó La aquí me tomó Sí La tomé yo Esta me la tomó Ella ¿Para ti te va a ver la por tu? ¿Para ti te va a ver la por tu? ¿Igualito? Igualito ¿Ya? Cuéntanos de tu experiencia ¿De qué se siente esa ropa de mujer? No, pues madre No, si te ves la panza Bien apretado Así se me ve Listo, se me pide a correr Nos llegaríamos ¿Sí te quedan? No manches ¿Qué te sacias? En los pies Están sucios Ouch A ver si no me pegas los ojos Checando la foto ¿Qué te falta? Luca Igualito a mí, Daniel Pareces Jesucristo Te la acomodo voy a decir A ver, ¿cómo vas a hacer esa foto? A ver, Daniel Un poquito la cara para adelante No cracks No porque nioyó No seeme Joder Si No 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 Igualizo Next Está bien escutado Mira, entonces tienes brazo Y la panza Y ahora que has enflacado menos ¿Qué queda, Daniel? Me vas a poner chichis y luego volteas Que lo que le falta es el brazo A ver Creo que sí Mi camisa Nomás saca la pierna Y nomás agárrate de tu panza ¿Te saca la pierna así? Así, ahorita te la como Está muy picuda tu panza ¿Me voy a poner esto así? ¿Y Dailin también al rato? Oye, Dailin Déjenme cambiar yo Ok Me veo más chistosa que tú Dile ¿Por qué pesa? Parece una chola, Lupita ¿Por qué pesa? Te saca la pierna, Lupita Con tu ropa ¡Para qué pesa! Es un choroso ¡Para qué pesa! 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 Nuestra tercera cuisira se está preparando Y sin ver Mira, fíjate, ¿cómo vas a estar? Me vas a estar dando un beso en la panza Y volteándonos a ver a nosotros ¿Qué ves? Para que no salga Y agarren al gordito Se va a querer meter toda esta en la panza ¿Tú qué no te pusiste botas? No, me dolió mi culero Dice que te pusiste botas No, pero ¿yo estoy así o cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Daniel tiene que hacer la cabeza para la izquierda Para voltearla ¿Y tú? ¿Y tú? Es que no sé quién soy yo y quién es él Y es confuso saber quién soy yo Sí Tú eres el Dani A ver, a ver Toma fotos, Sierra Pero si tiene que ver tu boca, Dani ¿O no? ¿Y la gorra? ¿Qué? ¿Y Daylín sí se ve? Sí ¿Qué? ¿Y Daylín sí se ve? Sí ¿Danielito? Vamos a ver cómo es. Sigue, sigue. Clic, clic, clic. Tú sigue. Detale. ¿Qué estás haciendo? A ver. No, a ver lo original. ¿Dale? ¿Qué? Mis pelos, ¿verdad? Lo que opino de tu ropa. Las botas están muy pesadas. El cinto cuando me agacho. Me duele. Las mangas están muy largas. Mira. Ya la vez se confundió. Ya no sube. No. Que el mamá, mamá, y te vio y se regresó a con el mani. ¿Está bien? Daniel. Sí me gustó su outfit de Daniel. Me siento como esas señoras ricas que van a los rodeos. ¿Delín? Voy a poner este. Déjame cambiar también. ¿Cómo las tienes? ¿Cómo las tienes? Como Jesucristo, Lizeth. Cada vez. Cada vez. ¿Mamá, barba? Sí, mamá, barba. ¿Qué sientes? Duerme con tu barba. Duerme con tu barba. ¿Qué sientes? No, no, no. ¿Qué sientes? ¿Los hombres de las malditas? Ja, 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 ja. Parece Jesucristo tú. Ja, 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 ja. Me amarró el pelo pues. No, así sabe. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Cuál es? Jesús también. ¿Cómo estás tú? Diosmaría. Pues con el guarito alzado y todo, pero pues nomás... También se para así. Como primera foto en YouTube. ¿Cómo te acomodas tú? Tu primera foto en YouTube. Tú sí te pareces como a Adrián. ¿Me estás miendo? ¡Mi niño! Lo estás perdiendo, Lujita. ¿Qué se hace pasar? Ve con tu mamá, bebé. Ve con tu mami. Ve con tu mami. Ahí es con tu mami, ¿no? ¿Qué querías? ¡Venta, mi hijo! ¿Cómo modelan los hombres? Ya acabamos de grabar este video. Espero y les guste. Espero y se diviertan mucho como nosotras estábamos de sin risa. Todos, hasta los niños estaban riendo. Me gusta hacer este tipo de videos porque nos divertimos y nos toca compartir experiencias padres como pareja. Se me hace chido. Chido no es una bonita palabra, pero se me hace bonita la experiencia. ¿Quieren más videos como este? Háganos saber en la descripción y con gusto. Y si tenemos las cosas, lo haremos. ¿Verdad? Sí. Ojalá les hayan gustado nuestros outfits. Si les gustó, no olviden regalarnos un... Un like. ¡Y comenten! Suscríbanse al canal de vlogs si no están suscritas. Denle like, comenten. Gracias por vernos y nos vemos la próxima. Bye. 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 Bye.